Muy buenos días y muchas gracias por atender a esta convocatoria del Grupo Parlamentario Nacional, Senado, y es por el motivo para invitar al público, a ustedes, a los representantes de los medios de comunicación, al foro del Sistema Nacional de Anticorrupción. Este foro tiene por motivo consultar a la opinión pública, a las representaciones sociales en cuanto a, precisamente, el Sistema Nacional de Anticorrupción, también la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción, y también la ley que modifica al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este foro, que estará representado por los legisladores, diputados y senadores de Acción Nacional, se llevará a cabo el día miércoles 24 de febrero. De las nueve de la mañana a las cinco y media de la tarde, se va por espacio de seis y media horas, y donde se tiene invitado en diversas mesas a individuos que han profesado opinión al respecto de los sistemas de anticorrupción, tales como el señor Marino, el señor Castañer, del CCE, la señorita Margarita Alemán, María Amparo Cazar, Ibra Gallestores, Marcos Fernández, Eduardo Bojorquez, Manuel Jaliris, Luis Carlos Uruelde, Juan Pardinas y muchos más. Hay un antecedente que fue el evento celebrado por organismos ciudadanos en días pasados, donde fueron situados en el centro de Espinoza y Iglesias, y donde gran parte de la había expuesto el sistema de declaración 3 de 3, y donde coincide todo esto y muchas otras partes del contenido del Sistema Nacional de Anticorrupción, de una manera muy importante con la propuesta ciudadana, ahí estuvieron participando el INCO, el SIDO, el ITAM, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la INAM, estuvo también el Tecnológico de Monterrey, Transparencia Mexicana, la Guerra de Abogados, la Red de la Revisión de Cuentas y Causa en Común y al CDI. Todo ello entonces tendrá parte en esta razón, donde se espera tener mucha más información para completar ya las iniciativas, los contenidos desde los grupos parlamentarios de acción nacional acerca del Sistema Nacional de Anticorrupción. En todo este proceso, Acción Nacional ha ido construyendo distintos puntos de vista, distintas propuestas acerca de los diferentes temas. Todo esto se ha ido entonces inscrito en un micrositio que todo el mundo pueda consultar. se llega a ver por hashtag, no más corrupción. Allí tendrá el público oportunidad de consultar hasta dónde van los avances de las propuestas de los investigadores de acción nacional, que en este foro del día 24, en el Salón de la Permanente del Senado, a las 9 de la mañana, se invita al público a asistir y a escuchar a todos los representantes de la sociedad para que podamos complementar estas propuestas de acción nacional que también ya se ven en una proporción importante incluidas en las propuestas de otros partidos políticos. Ese es el caso de la convocatoria de este día y el senador Burkos Valenzuela quizá tenga algún complemento que expresar. Pues este foro lo que busca, y es a nombre del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado y en la Cámara de Diputados, también del Partido Acción Nacional, es mostrar el compromiso. Más allá de nuestros tropiezos, de nuestras equivocaciones en el pasado, nosotros estamos convencidos de que tenemos que entrarle de fondo a continuar con esta reforma constitucional y ahora con las leyes reglamentarias que se han venido demorando, porque la corrupción está azotadando la democracia mexicana. No admite ninguna demora. El compromiso es sacar las principales iniciativas en este mismo periodo. Y no queremos nosotros decirle a la gente, a los ciudadanos, a la sociedad civil, que vamos a posponer una vez más estas reformas. Son inaplazables. Nos estamos jugando todo. Por eso, este foro lo que busca es integrar a la sociedad civil, porque sabemos que los grandes cambios no se van a dar por acuerdo político de la clase gobernante, de legisladores y de diversos grupos parlamentarios. Se va a dar con la presión de los ciudadanos. Por eso queremos subirlos a esta discusión para que opinen y formen parte de la solución. Por eso felicitamos esos esfuerzos como la ley 3 de 3, esta propuesta que está empujando INCO, SIDO y ITAM, el Instituto de Investigaciones Judicas del UNAM, la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, Transparencia Mexicana, Barra de Abogados, Rendición de Cuentas, SEI, entre otras muchas organizaciones. Y nos hemos firmado públicamente con el grupo parlamentario también para con acciones mostrar nuestro compromiso. Nosotros creemos que la corrupción también no solamente se va a combatir por acciones legislativas. Y por eso también creemos que muchos de los recursos que hoy administra, los recursos públicos que administra la burocracia del gobierno deben de pasar a ser operados y administrados por autogestión ciudadana. Los ciudadanos van a ser mucho mejores gestores y no se van a robar a sí mismos con los recursos para muchos de los servicios públicos que hoy están gestionados por la burocracia. Ejemplos, tenemos muchísimos que son lamentables y qué decir de lo que está ocurriendo con Pémex, ¿verdad? Por otro lado, también pensamos que la corrupción debe de disminuir si desregulamos la actividad y le quitamos esa camisa de fuerza que le hemos puesto a los emprendedores para que hagan una economía que brinde oportunidades de mejores empleos e ingresos a los mexicanos y también quitarle esa camisa de fuerza que se le ha puesto a cada ciudadano. Ahora resulta que hasta para hacer algo bueno se tiene que pedir permiso, ¿no? El poder de las regulaciones ha hecho que en las actividades diarias de los ciudadanos y de las empresas siempre hay una oportunidad para la mordida y así hay que decirlo claramente. Por eso tenemos que confiar más en sistemas de autogestión, sistemas de autorregulación y a fin de cuentas lo que queremos nosotros es empujar una alternativa de rindo para México que implique limitar al gobierno para encoderar al ciudadano. Nosotros creemos que vía la ciudadanización vamos a resolver muchos de los problemas de la producción, pero desde sus causas. Pero por lo pronto vamos atendiendo a través de la legislación muchos de los síntomas que han hecho que la democracia de México se esté cuestionando. En ese sentido, pues este foro que todavía se está integrando y que va a incluir a otras personalidades internacionales que no fueron mencionadas, pensamos que vamos a hacer fuerzas con la sociedad civil e invitamos al resto de grupos parlamentarios, al resto de los partidos para que todos unidos sigamos y continuamos con ese acuerdo constitucional que ya elaboramos en el pasado. Bueno, precisamente hemos, al respecto de personalidades internacionales, recibido la confirmación del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Se presenta el señor Luis Leonardo Almagro Lenas. Es una conferencia magistral de apertura en el programa, derivando ya en las mesas que habrán de trabajar a lo largo del foro. Y estas mesas, una será acerca de las convenciones y organismos internacionales. Otra mesa será precisamente acerca del Sistema Nacional de Anticorrupción, quedando otras dos mesas más, siendo la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción y, por último, la Mesa de Justicia Administrativa. Pues todo esto está dentro del contenido y los participantes en el foro, en el programa que les podemos hacer llegar. De manera que este 24 de febrero es la 9 de la mañana, en la salón de la permanente del Senado, los grupos parlamentarios de Acción Nacional, diputados y senadores, habrán de dar audiencia para escuchar todos los puntos de vista posibles de la sociedad civil y organismos también de la misma naturaleza. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Hola, buenos días, senadores. Buenas tardes. Yo quisiera saber si hay voluntad política de los otros grupos parlamentarios, PRI, PRD, PT y todos los grupos parlamentarios que están en el Senado, para sacar adelante estas reformas que faltan sobre el Sistema Nacional de Anticorrupción en este periodo. Si ya han platicado con ellos. Y otra cosa, el micrositio este que están presentando hoy, ¿sólo estará funcionando el día de este foro de anticorrupción o podrá seguir la ciudadanía durante toda la discusión, por ejemplo, dentro del Senado, en las comisiones y todas estas cuestiones? Gracias. El micrositio está abierto a partir de este momento. Ya está funcionando y lo continuará abierto a lo largo de todo el proceso. Al respecto de otros partidos, sí ha habido interés, pero sí debe subrayarse que el Partido Acción Nacional es quien ha tomado mayor proporción en la integración de las distintas reformas a las diferentes leyes. Esto ocupa cerca de 27 leyes y donde se ha visto el esfuerzo más grande, donde han participado más senadores y diputados, es en los grupos parlamentarios de Acción Nacional. El tema de anticorrupción es uno sustantivo, como bien lo dijera el Senador Burkes. Pareciera que hay partes de él que se a veces busca condicionar con el tema de la Fiscalía General de la República. Eso seguramente va a ser propósito de otro foro, pero donde se busca ya la autonomía total de la Procuraduría General de la República en esta nueva entidad que se llama Fiscalía General de la República. Y esto es un integrante sustantil del Sistema Nacional de Anticorrupción. Ahí hay un gran debate. Hay resistencias a esa autonomía. Contrario, por ejemplo, al espíritu que se está recibiendo, se está recibiendo del personal de la representación de la Auditoría Superior de la Federación, la ASF. Eso también es un tema sustantivo dentro del Sistema Nacional de Anticorrupción, porque viene a formar uno de los cuatro engranes esenciales para el sistema. También se tratará en seguramente otro foro, pero ahí hay mucha cooperación en la ASF por parte de los integrantes de esa institución. Pero para el caso del debate, por la autonomía, por la independencia, digamos, del Poder Ejecutivo, del Fiscal General de la República, ha habido mucho y amplio debate. Perdón, senador. Yo nomás subrayando, nosotros a nombre del Grupo Parlamentario del PAN y del Grupo en el Senado y en la Cámara de Diputados, hacemos público, no nuestro reto, nuestro compromiso de sacar la Fiscalía y las cinco principales iniciativas de este sistema anticorrupción en este periodo. Ese es el compromiso que tenemos con los ciudadanos. ¿Más? Sergio La Vida, y me es muy interesante esto que decía, de los otros grupos parlamentarios, ¿quiénes son los que se están resistiendo a las cositas, no sé, como los puntos finos de este sistema nacional anticorrupción? El PRI. El PRI. ¿Exactamente cuál es el punto? No, son detalles, son aspectos. Hay opiniones que sabemos que vienen desde la asesoría jurídica de los PINOS. En fin, no es de sorprender, eso, por lo menos desde que aquí en Senador Burkis y ya llegamos a esta legislatura, es el hacer de todos los días. Por ahí llegan demasiados puntos de vista y son asimilados por la fracción parlamentaria del PRI. Pero ya que los niños mexicanos nos sorprenden que desde los PINOS estén operando a la fracción parlamentaria de senadores y de diputados. Así que, bueno, es un debate constante, permanente, un ir y venir a lo que debiera de ser nada más aquí en el Senador. Hay muchos que viajan a los PINOS de Gobernación. Muchas gracias.